¡Hola Peñita! Estamos en League of Legends, LOL, en el servidor de testeo, en el PBE, la versión 6.01, porque acaban de agregar 3 skins, entre ellas está esta de Gukong, esta nueva skin de Gukong, que se llama Radiant Gukong, que sería algo así como Gukong Radiante, ¿no? Es aquí en español la traducción, y bueno, vamos a movernos para que veáis cómo es la skin, la verdad es que está bastante, bastante guapa, bueno, esta skin costará 1350 Riot Point, y cambian los efectos de las habilidades, ¿vale? Las partículas, vamos a irnos a base, vamos a hacer el vuelta a base, porque también es diferente. Fijaros, está bastante, bastante guapa, son estas skins que han puesto ahora para el Festival Lunar, que la verdad es que me molan bastante, por lo menos esta está bastante guapa. Bueno, vamos a ver las habilidades, ¿no? El ataque básico, empezamos por el ataque básico, la E, fijaros esas partículas que salen de humo, la Q, bueno de humo así como de nube, la W, bastante, bastante guapa, ¿eh? Ataque básico, otro básico, básico, la E, la Q, y la R. Fijaros qué guapa está la R. Bueno, ahora vamos a ver la muerte de Gukong. Vamos a ver la muerte. Será la misma. A veces cambian, pero suele ser la misma, ¿no? Vale, sí, es la misma muerte. Bueno, hasta aquí la skin de Gukong. Yo espero que os haya gustado mucho el vídeo, ¿eh? Ya sabéis que podéis suscribiros, podéis darle a me gusta, podéis dejar un comentario si queréis. Y nos vemos en el siguiente, Peñita. Y por cierto, sígueme, primito. Sígueme en el online.